Nosotros consideramos que hay una falta de participación real en general, y eso yo también lo veo. De participación real, ¿qué quiere decir? No es ir a encuentros, a actividades, es buscar una participación sostenida y generar agenda. Lo que no genera agenda, explicando un poco cómo funcionan las políticas de Estado, la agenda lo crean los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, el movimiento de mujeres, que realmente conoce la temática de todo esto que venimos hablando. El Estado lo que debe hacer es recoger esa agenda y transformarla en política pública. Con una población que participa, una participación con poca calidad en el sentido de formación, de conceptualización, no vamos a avanzar, porque vamos a estar permanentemente siendo incoherentes entre el discurso y la práctica. La participación de las gurisas jóvenes, lo que yo he visto en estos últimos años, hay una fuerte participación en las redes sociales, y las redes sociales se transformó en una herramienta de comunicación de los nuevos feminismos, pero aún así, con lo mismo que producen las redes sociales. En la inmediatez, no genera conceptualización suficiente. Entonces, creo que tanto para las jóvenes como para las personas que ya están, hay que trabajar en estos conceptos. Recuerdo la frase, digo, de Buenaventura, esto de hay que crear una escuela, y digo escuela en el sentido de la educación, de un desaprender. Hay que desaprender para poder aprender, y no porque lo decimos nosotros, porque venimos estudiando la temática, porque esto es la base de las desigualdades en el mundo, y en especial en nuestros países.